Buenas tardes, profesor. Junto a mi equipo presentaremos el práctico del endocrino, específicamente la actividad 5, 6 y 7. Bueno, nuestros objetivos son los siguientes. Explicar cómo funciona la diabetes de sustitución hormonal, obtener una curva estándar de glucosa, explicar por qué es importante la insulina y comparar los niveles de glucosa antes y después de la inyección de insulina. Bueno, existen diferentes experimentos que permiten conocer los efectos que ocurren en un organismo vivo al quitar o modificar un órgano que durante el práctico se presentará sobre la terapia de sustitución hormonal, la cual está ligada a la ovarectomía, continuando en cómo obtener una curva estándar de glucosa en donde se tratará el tema de insulina y la diabetes y por último compararemos la diferencia que hay en las ratas con los niveles de glucosa antes y después de la inyección de insulina para ver el efecto en ellos. Bueno, antes de comenzar es importante definir algunos conceptos claves, los cuales son la ovarectomía, que es el procedimiento al cual se produce la extirpación de los ovarios, la glucosa que es un azúcar principal que se encuentra en la sangre, la cual es observada por nuestro intestino del grado y que luego se proporcionará como energía en las células, el estrógeno que es una hormona importante en el desarrollo de las características físicas y las funciones reproductivas femeninas y la aloxana que es un fármaco que destruye selectivamente todas las células betas pancráticas que produce la insulina y vuelve al animal diabético al instante. Para comenzar a responder a las preguntas presentes, la terapia de sustitución hormonal es un procedimiento donde se produce un reemplazo hormonal. Su fin es sustituir una hormona de forma artificial y decir que se reemplaza con algún tipo de intervención farmacológica para evitar o tratar malestar esos problemas que pueden ocasionar la ausencia de esta hormona. La siguiente pregunta, la diabetes es una enfermedad que se produce cuando el nivel de glucosa, es decir, de azúcar es muy elevado en la sangre. Esta glucosa es una fuente energía que con la insulina producida en el páncreas ayuda a que pueda ingresar a las células en forma de energía. Esta enfermedad se produce cuando el páncreas no genera insulina o cuando el cuerpo no la utiliza adecuadamente, haciendo que la glucosa se quede en la sangre y se acumule produciendo distintos tipos de diabetes. Ahora explicaremos el desarrollo de los experimentos realizados en la actividad 5, 6 y 7. Durante la actividad de terapia de sustitución hormonal se tienen dos ratas ovarioctomizadas, las cuales no producirán estrógenos y se examinará cómo esto afecta al crecimiento del tejido uterino. Este experimento se hace con el objetivo de determinar los efectos de la terapia de sustitución hormonal, así que antes de comenzar con este se responderán las siguientes preguntas. Para la primera probablemente este tratamiento ayude a reintegrar y suplantar a la hormona faltante, por lo tanto el útero debiese tener un peso cercano a lo normal. Y para la B, esta estimulación no provocará ningún efecto en la rata. A consecuencia de esto el útero comenzará a atrofiarse lentamente. Ahora para la realización de esta parte del experimento se seguirá la siguiente metodología. Tendremos dos ratas, una experimental y otra control, a las cuales se le administrará estrógeno y solución salina respectivamente por 7 días. Transcurrido el tiempo se extraen los úteros de ambas ratas y se ponen en la balanza para obtener el peso de cada uno de los úteros. Una vez finalizado el experimento podemos responder las siguientes preguntas de la actividad realizada. Para la primera se puede ver que el útero de la rata control tiene un peso inferior al de la rata experimental. Para la B, al aumentar los niveles de estrógeno producirá un aumento en el grosor y masa del útero. Y para la C se generaría el síndrome de ovario poliquístico, es decir, los ovarios presentarían quistes y generarían un desorden hormonal en la rata. La obtención de una curva estándar de glucosa se hace para registrar la glucosa en la sangre en un periodo, para identificar patrones y picos en sus niveles. En esta parte se utilizan cinco tubos de ensayos. Inicialmente se le añade glucosa estándar y luego agua adhesionizada. Se mezclan y centrifugan los tubos obteniendo sedimentos los cuales deben eliminarse. Para continuar con la metodología de este experimento, más tarde se añade reactivo enzimático para colorear y los tubos se incuban para que se mezcle el reactivo. Finalmente los tubos se depositan en el espectrofotómetro y se obtiene la curva estándar de glucosa. La que obtuvimos en este caso es la siguiente y como se puede ver los niveles de glucosa van en aumento. En la actividad siete, la cual es sobre la comparación en diferentes ratas, se utilizan cuatro tubos de ensayo y tendremos una rata control a la cual se le inyecta solución selina y una rata experimental que se le inyecta aloxana. Luego se obtendrán muestras de sangre, después se les inyecta a cada una insulina y se obtienen nuevamente las muestras de sangre. Luego se les añade agua adhesionizada a los tubos de ensayo para que se contenga el mismo volumen. También hidróxido de barrio para obtener lecturas limpias de glucosa y heparina para evitar que se coagule la sangre. Luego los tubos pasarán a ser centrifugados. Posteriormente se les agrega reactivo enzimático para colorear, se incuban y se prepara el espectrofotómetro para finalmente llevar a cabo las lecturas. Luego de realizar este experimento, se responderán las siguientes preguntas. Para la pregunta A, se puede responder que los niveles de glucosa en el tubo 1 son menores a los niveles de glucosa en el tubo 2, ya que la rata inyectada con aloxana tiene las células beta del Páncreas destruidas. Por lo tanto, no hay una correcta regulación de la glucosa por falta de insulina secretada. Para la B, se dice que se ocasionó diabetes de tipo 1 en la rata. En la pregunta C, se responde que los niveles de glucosa en ambos tubos son similares ya que pertenecen a la rata control y esta rata no tiene problemas con las células del Páncreas. Por lo tanto, regula bien la glucosa gracias a la insulina secretada. En el caso de la pregunta D, se ve que los niveles de glucosa en el tubo 4 son menores que en el tubo 2, ya que ocurrió una regularización de la glucosa en el tubo 4 debido a la administración de insulina. En la respuesta para la E, se dice que no hubo efecto ya que las células beta funcionaban correctamente. Y finalmente, para la pregunta F, se responde que bajan los niveles de glucosa debido a que se logró la metabolización por la administración de insulina. A partir de la revisión en el laboratorio, se observó que el estrógeno en la actividad número 5 reflejó que sí cumple con la función de que interviniera en el metabolismo de las grasas, el cual le permitió a la rata experimental tener un útero con mayor peso en comparación a la rata control, la cual fue inyectada con solución salina. En la actividad 6, con la curva estándar de la glucosa, se evidencia que esta va en aumento, incluso llega a 150 miligramos por decilitro, esto significando que su azúcar está sobre el promedio, indicando una pérdida de diabetes en la rata. Por último, en la actividad 7, se evidencia que la administración de insulina reemplaza el trabajo de las células beta desde el páncreas, por lo tanto, se produce una regulación de glucosa, por ello que se ve en diferencia entre las ratas. Con respecto al gráfico obtenido, se puede observar los tubos con los respectivos niveles de glicemia. En el tubo 1 y el tubo 3, no hay variación de insulina debido a que las ratas no presentan problemas. En el tubo 2, su índice glicémico es elevado y en el tubo 3 disminuye la administración de insulina. Como conclusión, las ratas se cambian sus niveles de glucosa cuando se le inyecta insulina. En la curva de calibración de la glucosa es muy importante para ver el incremento de esta en un determinado tiempo y así puede detectar enfermedades como la diabetes y la sustitución hormonal le permite a los individuos continuar con la vida normal a pesar de que tengan la ausencia de alguna hormona. A continuación se presenta la bibliografía usadas. Muchas gracias.